¡Hola, personillas! Soy yo, Jack, y hoy te traigo... ...nieve. Sí, sí, como lo escuchas, nieve en casa. Suena divertido, ¿eh? Pues venga, vamos a ello. Necesitas un bol grande, tres vasitos de bicarbonato... ...así de llenitos hasta arriba. Los colocamos despacito dentro de nuestra bandeja... ...ay, qué guay. Uy, que se me cae el gorro. Pongo mi patita y tocó el bicarbonato, qué gustosito, me encanta. Ahora, cómo no, ponemos agua. ¡Aguita! La ponemos con cuidado dentro de nuestra bandeja con el bicarbonato... ...así. Con un tenedor mezclamos el agua y el bicarbonato... ...y cada vez se va poniendo la masa más complicada de mover... ...hasta que nos queda así. ¡Qué guay! Te mola, a mí también. Hacemos una bolita. Una. Dos bolitas y tres bolitas con su gorrito. ¡Ay, me encanta cómo me está quedando! Cogemos el colorante amarillo y azul. Ponemos el amarillo. No, no huele. Ahora ponemos el azul. Tampoco huele. Y volvemos a poner el amarillo, porque mira lo que nos pasa. Se queda perdido. Le he puesto dos ojitos. ¡Y tachán! Mi muñeco de nieve. ¡Hala! Se acabó. Ya puedo jugar. Sígueme patita arriba y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, guapis!